¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Alerta en Flia, Marcelo Tinelli nunca pensó a vivir algo así. . La nueva productora de Marcelo Tinelli, Flia, no tuvo el debut soñado, y el 2018 fue el peor año para los programas televisivos que tiene a cargo. . 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